Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y le ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa Será que a morir Conocer bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conocer bien Cada guerra Vida Vida y de amor también Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La que va a morir Y me trapo en un lazo que no fica jamás Como un nido de selva que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero morir Conoces bien cada guerra, cada herida Cada ser conoces bien Cada guerra de la vida Y de amor también Porque la quiero La quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es lo que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir Yeah, 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 yeah Dice La quiero, la quiero, la quiero La quiero La quiero, la quiero, la quiero Eh, 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 eh